Los Pumas del UNAM consiguieron una victoria de oro en Ciudad Universitaria para meterse a la fiesta grande de clausura 2014, luego de imponerse 1 por 0 a las chivas rayadas del Guadalajara que ahora penden de un hilo en su búsqueda por la calificación. Al término del partido el técnico del Guadalajara Ricardo Antonio Lavuelpe se mostró contrariado por el funcionamiento de su equipo ya que considera que el 50% del encuentro jugaron bien y el otro 50% tuvieron un mal funcionamiento, además de que destacó la pobre labor de algunos jugadores a quienes vio caminando en la cancha. Se había hablado bien toda la semana, este partido son los partidos que uno puede perder, son los partidos que en la cabeza tiene que estar el jugador, es decir, si no gano no lo pierdo y hacer el equipo que la afición quiere, que Guadalajara si es el número uno, tiene que tener un equipo número uno. Si Guadalajara es llena estadio en todos lados, le tenemos que dar a esa afición, a ese hincha, a esa gente, un equipo competitivo, un equipo que vaya a pelear un campeonato. Si vos jugás con puros jóvenes, va a haber fastidio. En tanto que técnico de los felinos José Luis Trejo destacó la labor de los jóvenes universitarios ante la serie de ausencias que presentaron para este encuentro, pues considera que ahora con esta imagen que mostraron en este encuentro contra las chivas, podrían estar listos para luchar por el título. Jugamos de tú a tú con un rival, como les digo, muy difícil, muy complicado, pero creo que hoy demostraron que tienen tamaños como para una posibilidad de aspirar al título. Es un mensaje para mucha gente que nos criticó en ese aspecto, de que nosotros habíamos traído a gente mayor, no fue así, trajimos jugadores de experiencia y actualmente están jugando la gran mayoría de los canteranos, de los que realmente se han formado aquí. Desde la Ciudad de México, para Polimetro, Aldo Miranda.